Y el presidente Leonel Fernández exhortó a los dominicanos honrar con actitud cívica y patriótica la epopeya de los abnegados restauradores que nos dieron la patria que habitamos. Al conmemorarse este martes el 148 aniversario de la restauración de la República Dominicana, el jefe de Estado observó que el 16 de agosto de 1865 resume la dignidad nacional y que se trata de la más acabada expresión de amor por la independencia y la libertad que caracteriza a los dominicanos. Recordó Fernández que la lucha abnegada y los sacrificios de hombres y mujeres lograron la evacuación del territorio nacional de las tropas colonialistas y posterior proclamación de la Segunda República.